El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 30 de octubre de la trigésima semana del tiempo ordinario. Salmo 110. ¡Qué grandes son tus obras, Señor! ¡Qué grandes son tus obras, Señor! Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. ¡Qué grandes son tus obras, Señor! De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. ¡Qué grandes son tus obras, Señor! Acordándose siempre de su alianza, Él da a comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. ¡Qué grandes son tus obras, Señor!